En la práctica diaria es muy importante ahorrar tiempo en nuestras titulaciones. Por este motivo, nuestros tituladores HANA cuentan con la capacidad de conectar una balanza analítica para ingresar el peso de la muestra de manera automática. Para realizar la comunicación solamente necesitamos conectar los equipos con un cable RS-232. Una vez realizada la conexión, procedemos a encender ambos equipos. Seleccionamos opciones generales para realizar la configuración de la balanza. Debemos buscar la opción de configurar balanza para crear una nueva balanza. Una vez creada, seleccionamos editar para realizar la prueba de la balanza. Si nos aparecen estos datos, quiere decir que la comunicación se realizó perfectamente. Síguenos para más consejos de HANA.